Buenos días, muy buenos días, nuestro nombre es, mi nombre es Verónica, mi esposo Gilberto Padilla de Chicago, somos Gano Life, estamos muy emocionados aquí con el evento de Pastors, no te lo puedes perder para la próxima, aprendes mucho, aprendes cómo llegar a ser diamante, cómo realizar tus sueños, estamos aprendiendo por medio de nuestros millonarios, nuestros mentores, nuestros líderes, gran liderazgo que tenemos aquí, así que no te lo puedes perder la próxima, la próxima evento, te lo recomendamos muchísimo, Dios les bendiga, saludos a Chicago, somos Gano Life, somos Gano Life, estamos aquí disfrutando de Las Vegas, una temperatura muy agradable y estamos aprendiendo de Pastors, Gano Life, somos Gano Life.